No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera Saturno La disminución es cariño Nadie, nadie te quiere como yo Nadie puede besarte a mi manera Nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque poco lo hicimos, ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo Nadie puede atraparte aunque quisiera Nadie puede entender que tú me llevas Dentro del sentimiento, dile no Aquí están, los hermanos que no juegan DJ Miguel, la diferencia DJ Rudy Leal Yo pienso que, no son tan inútiles Las horas que te di Indistrutibles De Marte a Sigue Yo no intento discutirlo, no sabes si lo sé A menos que me dé solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Que a veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho Amor Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo podés Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni deciden que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento No te quiero Y te me paso esta historia entre tus dedos Saturno Reapareciendo hoy en día Como la maquinaria musical con más éxito Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio no aprendo a vivir sin ti Y pongo cubierto de más En nuestra mesa cada día Si me olvida que no estás Mi mente niega esa verdad Igual es que a mí Que me has dado por llegar Tiempo a la casa Y en tu puerta es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda, dame de vuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Quédate ¿Por qué estamos durmiendo solos? Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No, no dejamos que nada No, no dejamos que la duele orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Y borrar lo que invade nuestro amor Sabor Ay, bien juntitos Cuanto te gusta mi amor Ay 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 Dame, dame, dame Luis Bailamos eh Claro mi amor Pero te gallitas Si Y Sabor Yo Saturno Comprometido Para llevarles a todos ustedes Una dimensión de música Si te hablan de amor A mi di que no Que solo me quiere a mi Que aunque ya no estoy A tu lado amor Tu naciste para mi En tu corazón Solo mando yo Yo soy el que te domina More Vuelve a mi Porque yo sin ti Linda No quiero la vida Para que quiero vivir Si no estas conmigo amor Por si no estas aquí Yo soy preso del dolor Vuelve a mi mi amor Mami vuelve a mi Dame tu calor Quiero ser de ti No No Ya no puedo seguir así Te necesito amor Para poder vivir Te quiero mi amor Te necesito Es necesario amor Te pido Te pido Que perdones Te pido El pasado Cuando yo Te hice mal Te hice mal Te hice mal Cuando tu me entregabas Cuando tu me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas por mi Creatividad y la humildad Son factores indispensables Que no se compran Ni se alquila Saturno La dimensión musical En toda esa mamá Nuestro sueño ha quedado atrás Se te ha acabado la ilusión Ya no te engañes más Si para ti Nuestro amor No importó No te lo voy a reforzar Lo podré soportar Solo te pido Que recuerdes corazón Que de mi te he dado todo Sin ninguna condición Y si acaso alguna duda Te ha quedado corazón Solo mírame a los ojos Y encontrarás mi amor No lloraré Resistiré Aunque me muera de dolor Si ya no estás Y hoy te vas Y diré Te la romperás No lloraré Y te lo diré Que nunca tuve tu amor Que no existió Y tu sueño fue El más hermoso Eso Yeah 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 Tony Solín Tony Solín Un máximo control Saturno Si para ti Nuestro amor Nuestro amor No importó No te lo voy a reforzar No podré soportar Solo te pido Que recuerdes corazón Que de mi te he dado todo Sin ninguna condición No lloraré Resistiré Resistiré Aunque me muera de dolor Si ya no estás Y hoy te vas Y te la romperás No lloraré Y fingiré Que nunca tuve tu amor Que no existió Sin sueño fue El más hermoso Que soñé Ni sigo Ni sigo Sabroso Ni por ti Ni una lágrima más Ni una más Uh yeah Na 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 Saturno Quiero que sepas que bien Si te he mentido Fue por qué No hay miedo De pensar Que te fueras otra vez Pero ya tu pensé Si he arrepentido Quiero amarte Si puedes perdonarme Por favor escúchame Escúchame Y pregúntale a mi corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti mujer Uh yeah Na 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 Saturno Que se resigné y acepte Que su amor terminó Que su tiempo acabó Y que no siga insistiendo Y que no siga insistiendo Que trate De hacer su vida con otra Porque tú ya estás conmigo Y que no siga insistiendo Y que nos deje tranquilos Vivir Está mal en la cabeza Si se cree Que yo volveré con él Alguna vez Pues la puerta de mi alma Y de mi corazón Para él ya está cerrada Hazle saber Hazle saber de una vez Que a ti no te interesa Volver con él Que se guarde sus detalles Que no te siga llamando Que ya no diga la gente Que tú todavía le amas Que tu amor no se compra Que tu amor no es un trasto Firmado en un papel Que tu amor no es solo un trasto Firmado en un papel Que tu amor es entrega Total sin condiciones Donde tu corazón Es libre de elegir Y ahora me tiene a mí Que se mastique la lengua Que se trague sus palabras Que se aleje de mi vida Que él a mí no me hace falta Que se mastique la lengua Aunque se amarre la boca Y que no siga diciendo Cosas que a nadie le importan Y que hacen ver Que tú no lo quieres Que es por mí Por quien te mueres Porque yo Ya no lo amo Ay, el amor Lo encontré a tu lado Además no sabe nada Nada de amor Que el corazón no se manda Además no sabe nada Nada de amor Le diría mejor Si calla y no habla Dale para allá Dale para allá Ay, Sandra Contigo me siento Ay, y yo Como no son contigo, Eddy Disfruta Disfruta Merengue Bomba Volumen 3 Dame, 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 dame Aquel Aquel que ocupa mi lugar Que al igual Que al igual que a mí Aún te arde la llama Del amor Del amor Que en algún tiempo Nos quemó Si de verdad Lo quieres tanto Ya no le cuentes Nada de lo que ha pasado Supuestamente Vives muy bien a su lado Te pido Te pido no me llames Si te lo quieres tanto Si de verdad Lo quieres tanto No digas nada Nuestro caso Está cerrado Dime tu vida ¿Para qué hablar del pasado? Ya no tiene sentido Que le sigas contando Si de verdad Lo quieres tanto No me llames No me llames Saturno La dimensión musical Voy más Voy más Sin explicar Que por qué me tomas con Si es que yo te amaba tanto Voy más Sin terminar Así lo siento Si con todos los sueños Que tratoan el amor Si tú piensas Lo que te abres Con los dos vicios Y te sientes bien Y sé que ya no puedo retener Que es que buena suerte Y que te vaya bien El tiempo dirá Fui una lágrima Bajo tu mentirita El tiempo dirá Si toda mi pena Y un día termina El tiempo dirá El tiempo dirá Si en la vida encuentras Supongo que te amé Como yo Por eso es que hoy No te digo nada El tiempo dirá Mezclando DJ Miguel La diferencia El más original De Ciudad Guayana DJ Rudy Leal El indestructible Se acerca el viernes Fin de semana Estoy contento Porque sé que te doy a ver Voy a darte lo que nadie a ti te da Tú no mereces sufrir Porque tú me tienes en mí Voy a darte lo que nadie a ti te da Te espero el viernes Te quiero ver De seis a diez Yo te veré En el mismo lugar En el mismo morter De seis a diez De seis a diez Yo te veré Para revivir Lo mismo Lo mismo de ayer Cuento los días Cada semana Cada minuto Porque sé que te voy a ver Voy a darte lo que nadie a ti te da Te espero el viernes Te quiero ver De seis a diez Yo te veré En el mismo lugar En el mismo motel De seis a diez Yo te veré Para revivir Lo mismo de ayer ¡Calor! Producciones y servicios HD Lo mejor en audio y video Producciones Star Music Inversiones Irving Memes Mix Tu página minitequera Producciones Melena Quieren saber si estoy dolido Y no lo voy a esconder Que se enteren ya de una vez Nuestra separación Es la noticia del año Porque fuimos ejemplo De un invencible amor Y duele ¡Ay, me duele! Porque no soy merecedor De tu brillación Y duele ¡Ay, me duele! ¡Claro que me duele! Yo no soy un robot Y duele ¡Ay, me duele! Y no hay sedante Que carme mi aflicción Y duele ¡Ay, me duele! Si fuimos ejemplo De un invencible amor Y es porque te fuiste Solo tengo bruma Ya no existe el sol Tampoco la luna Ni el mar ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! Estoy dolido Estoy dolido Porque mi vida Va muriendo Por tu amor La mar es una locura Si no se ama Lo que siente Tú sabes que me duele Pero suena En mi mente Tú estás en mi cabeza También en mi cerveza Tú estás en la comida Que me hace Si no me duele ¡Ay, me duele! ¡Dame, dame, dame! Producciones Gustavo Mince Producciones Panella ¡Vote Panella! Audio Queen La fábrica de mayor creatividad De cajas acústicas ¡Saturno! La maleta en la cama Preparando tu viaje Un billete de ira Y en el alma coraje En tu cara de niña Se adivina el enfado Por más que te enojas Quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura Que ya te había olvidado No quieres mirarte No quieres hablar Orgullo es terino Te quiero ¡Oh, sí! Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta Todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar La daradas Deja todo en la cama Y háblame sin rencor Si yo te hice daño Te pido perdón Si te he traicionado No fue de verdad, el amor siempre acaba y el momento acaba Si me dejas no vale, si me dejas no vale Dentro de una mala y de todo nuestro pasado, no puedes chupar Si me dejas no vale, si me dejas no vale Te parece muy caro, el precio que ahora yo debo pagar Y si te vas, no me olvides por favor ¡Ey viene! ¡La Biblia! Con más espectáculo, con más creatividad, con más poder Con más poder Somos Saturno, la dimensión musical DJ Miguel ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y de olvidar ¿A quién no le pasó? Lo dejaron de querer, por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quien no le ha tocado Que levante la mano, que no lloró nunca a Dios Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Ya con ustedes, Saturno No me digan nada, que no me digan nada No me digan nada, que no quiero olvidarlo todo La mujer que yo quería, ahora me ha dejado solo No me digan nada, que no me ha dejado solo Yo que le he comprado todo, porque íbamos a casarnos Me dejó con todas las deudas, y ahora yo como me hago Ya no me hable más de ella, lo que quiero es olvidarla Jugó con mis sentimientos y se fue sin decir nada No me digan nada, que no me digan nada No me digan nada, que no me digan nada No me digan nada, que no me digan nada No me digan nada, ni el amor que yo te brindaba Llorando, aquí me has dejado Ay, tu decisión me tiene frustrado Pensaba solamente en ti Ay, me desfraudaste, me hiciste sufrir Y se me hace difícil creer Que tú, sea esa mujer, no puedes ser No, no Ay, 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 ay Y se me hace difícil creer Que tú, sea esa mujer, no puedes ser No, no Ay, 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 ay Y es que no puedes ser mamá Producciones Richard Goa Poseemos la iluminación más actualizada del momento El mejor sonido ¿Cómo hago sin ti? Mi amor, ay, mi amor Saturno Me siento triste, pues nunca llego Nunca recibí tu llamada Tu esperanza hasta el último momento Ansioso mi corazón aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Me hablé de mi soledad Me hablé de mi soledad Me hablaste del amor Cariño, empecé a sentir por ti Dije mi amor Dije mi alma que me llena Ha llegado Me equivoqué Y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espejismo Fuiste espejismo Que en mi desierto de amor Yo vi Y amor con locura Pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo hago ahora? Para no llorar Para no sufrir Para olvidar Puede el corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar No quiero sufrir Urgente, necesito que me quiera a mí Ay, necesito amor Quiero ser feliz No quiero estar solo ni triste vivir Ay, necesito amor De ti me enamoré ¿Por qué me fuiste fiel? ¿Por qué nunca mentiste? Tú sabías querer El tiempo que pasó Me fue una realidad Y yo te sigo amando Y cada día más lima Por eso A simple vista Resaltamos entre los demás Por eso Sin más preámbulos Zaturno Te fuiste de mi lado Y yo no sé por qué Sabiendo que te amaba Con amor y con fe Te pido que regreses A mi lado mujer Para vivir de nuevo Por la alegría de ayer Por eso Nunca te mentí Cuando a tu lado viví Y hoy Quiero recordar Que a tu lado fui feliz Por eso Nunca te mentí Cuando a tu lado viví Y hoy Quiero recordar Que a tu lado fui feliz Sí Tú sabes que sí Tú sabes que sí Tú sabes que sí No puedo olvidar No puedo olvidarla No puedo olvidarla La enganza Si tú conmigo Sin clamar me moriré Dice así La enganza 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 Si tú conmigo Sin clamar me moriré Ay pero yo le fallé Y ahora sé Lo que es sufrir por amor Así como a nadie la me No puedo olvidar su amor Pero yo le fallé Pero yo le fallé Y ahora sé Lo que es sufrir por amor Así como a nadie la me No puedo olvidar su amor Uh oh Uh oh Uh oh Ataca Mi carrera Mi carrera Dice que tú me amas, dice que tú me haces feliz Dice que tú me adoras, y eso no es así Dice que tú me amas, dice que tú me haces feliz Dice que tú me adoras, y eso no es así Yo entregué todo mi amor, yo entregué toda mi vida Tú entregaste una ilusión, al que viste en la tarima Movimientos de cadera, la canción que te gustaba Te enamoraste de mí, porque era yo quien cantaba Dice que tú me amas, dice que tú me adoras, y eso no es así ¡Sacúbalo, cadera! ¿Qué tiene que? ¡Tú sabes! Sé que tú me amas, sé que tú me haces feliz Sé que tú me adoras, y eso no es así Sé que tú me amas, sé que tú me haces feliz, sé que tú me adoras y eso no es así No es así porque yo creo que el amor es entregarse, darse con el corazón y solo amarse y amarse Quiero un amor verdadero, amor que no hable mentira, un amor que sea sincero cuando me diga Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo a ti Escuchan, el show musical que mueve las masas en Venezuela Saturno La dimensión musical Nueva tecnología y mucho más poder Moviendo la cinturita ¿Y qué más? Y la cadera Y la cadera Y eso era más de la tuya Cuando me dijiste que tú me querías Cuando me dijiste que tú me querías Te fuiste pensando que yo te creía Te fuiste pensando que yo te creía Esta era mentira tuya, esta era mentira tuya Esta era mentira tuya, esta era mentira tuya Falsas tus caricias Y falsos tus besos Falsas tus caricias Y falsos tus besos Falsas tus palabras Tu amor no es sincero Falsas tus palabras cuando decían Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo a ti Ataca, brinca, veras Sacude, sacude Sacude, sacude Esa era mentira tuya Esa era mentira tuya Esa era mentira tuya Esa era mentira tuya Cuando te escuchaste Te voy a hacer falta Cuando te escuchaste Te voy a hacer falta Tú te enamoraste Pero de la fama Tú te enamoraste Pero de la fama Tú te enamoraste No fue de mí Esa era mentira tuya Esa era mentira tuya Esa era mentira tuya Te enamoraste Esa era mentira tuya Esa era mentira tuya Porque en el lado ciriació Esa era mentira tuya Esa era mentira tuya Eh, camarada tuya Y ahora tu hermano Esa era mentira tuya ibatório tuya Esa era mentira tuya Loback Loback Yo Beenda Y yo Te enamoraste Todo Tu Como Te enamoraste Ad那 respectful ulla Gracias. 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 Gracias.